¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? ¿Quién dice que no duele las huellas en la arena?